Hola a todos. Hoy desde la Agencia Nacional de Tierras queremos postularnos al Premio Nacional de Alta Gerencia en la categoría Experiencias que vinieron para quedarse en el COVID-19. A través de la estrategia de entrega virtual de más de 4.000 títulos de propiedad por primera vez en la historia de nuestro país. La Agencia Nacional de Tierras se ingenió una estrategia para poder hacer llegar de manera virtual los títulos a más de 4.000 campesinos en el año 2020. Porque en aquellos campesinos a los cuales en sus zonas goza de conectividad les hemos podido hacer llegar el link para que ellos descarguen virtualmente su título de propiedad. Una estrategia que es muy valiosa para nuestro Colombia, muy valiosa para el campo colombiano y que demuestra que también el campo colombiano goza de esa conectividad en algunas zonas del país que le permite a nuestros campesinos estar vinculados al internet y de todo lo que trae en sí la tecnología. Más de 4.000 familias rurales de 17 departamentos del país se convierten a partir de hoy en dueñas de sus tierras. Esta es la entrega masiva de títulos de propiedad rural más grande en la historia de Colombia. A partir de hoy vamos a hacer la entrega de más de 4.000 títulos de propiedad en 17 departamentos del país, beneficiando a miles de familias para que reciban su título. Aún en el marco del aislamiento preventivo obligatorio estamos haciendo este ejercicio que llega a la distribución de más de 9.000 hectáreas y que constituye en el número de títulos y en el periodo en el que lo estamos entregando en el programa de distribución masiva de títulos más grande que se haya hecho en nuestro país. Efectivamente señor presidente, nos hemos adaptado a la contingencia y hemos estipulado por primera vez en la historia de nuestro país una entrega de manera virtual de títulos de propiedad. ¿Cómo es esto y cómo operará? Hoy todas las personas beneficiarias de estos más de 4.000 títulos que se van a entregar han recibido un mensaje de texto a su celular y a partir de mañana cada una de ellas recibirá una llamada por parte de la Agencia Nacional de Tierras en donde se indicará cuál es el proceso para poder descargar el título y cómo debe proceder a hacerlo. Como somos conscientes que en algunas partes del campo no hay conectividad también hemos dispuesto otras dos formas de hacerles llegar sus títulos ya sea a través de correo certificado o apoyándonos en las alcaldías locales. Un día entre semana cuando me llaman de la Agencia Nacional de Tierras y me dicen, Doña Luz, su título ya está. Le estamos llamando de la Agencia Nacional de Tierras, le habla la agente María Consuelo Castiblanco para darle la muy buena noticia de que ha obtenido el sueño del título de su tierra. Entonces nos dijeron, lo pueden descargar ya por la página web. No, ese día fue de una, fue de una vez, llamamos a una amiga, porfa no tengo internet, por favor me lo puedes descargar. Inmediatamente ella me lo hace llegar a mi casa y para nosotros no, brincábamos de la alegría saber de que ya, ya el título estaba ahí. Me llamaron a mí por celular, a mí me dijeron, Don Daniel, ya está su previo listo. Esto fue lo que me enviaron de Agencia Nacional de Tierras, que aquí está su título, nos mandaron por el WhatsApp. Y gracias a Dios, hoy en día ya nos dijeron que tiene su previo legalizado. Muchas, muchas gracias a la Agencia Nacional de Tierras, mi familia y yo tenemos nuestro título. Es un placer y es una alegría grande para uno obtener su título como propietaria. No es solamente un papel, sino es algo real. Veo ella en realidad mi sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!